No sé, se llama Ok Y el canto De Perú o La Comunicación Le canto a la mujer De pelo blanco La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto De la canción que guardaba En mi corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Con el amor de Dios Por eso, madrecita Que este día de tu santo Las estrellas del cielo Friarán en tu amor El canto de las aves ¡Felicidades! 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 Madrecita querida Madrecita querida ¡Felicidades! 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 Y con mucho gusto cantamos La Piedrecita ya que la pidieron y para eso los contrataron para cumplir eso ¡Vámonos! ¡Felicidades!